Rubiales y Laporta charlando tranquilamente hasta que viene un señor que dice ¡Viene, viene, viene, viene! El que viene es Busquets para levantar el trofeo de la liga. Pedazo de trofeo con el que Rubiales hace... ¡Cuidao, cuidao! Tú sí que la vas a levantar, que estás fuerte. Y Busy que efectivamente está amazao, la levanta.